Los bosques ocupan alrededor de un tercio de la superficie total de nuestro planeta y son un elemento vital para la existencia de todos los seres vivos. Algunos de ellos se han convertido en parte de las ciudades modernas, mientras que otros continúan siendo vírgenes debido a su inaccesibilidad. En este video les invito a conocer los hallazgos más interesantes y sorprendentes del bosque. Disfruten del espectáculo. A simple vista, es difícil determinar qué son estos objetos. En realidad, son monedas que fueron encontradas en un bosque alemán en el distrito de Friburgo, en la comuna de Glotertal. En agosto de 2024, un trabajador llamado Klaus Volker estaba instalando tuberías cuando encontró muchas monedas de plata. Al examinarlas, se dio cuenta de que había encontrado un verdadero tesoro. Sin embargo, no se las quedó, y consideró necesario informar a las autoridades sobre su hallazgo. Al día siguiente del descubrimiento de las monedas, los arqueólogos llegaron al lugar y comenzaron a excavar. Durante varios días, los expertos extrajeron más de 1,500 monedas de plata de la tierra. El tesoro encontrado fue enviado para una investigación adicional, durante la cual se descubrió que las monedas fueron acuñadas en la década de 1,320 en los territorios que hoy son Alemania, Suiza y Francia. En ese momento, con esa cantidad de monedas, se podían comprar más de 150 ovejas. Este descubrimiento permitió a los científicos obtener más información sobre la extracción de minerales y la acuñación de monedas en esta región hace 700 años. En el siglo XIV, Glotertal era una importante zona minera para los duques de Friburgo. El Parque Nacional New Forest, ubicado en el sur de Inglaterra, es una de las reservas naturales más grandes del país. Su superficie abarca 375 kilómetros cuadrados y medio. El parque alberga muchos tipos de árboles y plantas, así como una gran cantidad de aves y animales. Cada año, este lugar es visitado por alrededor de 8 millones de personas. Una de las principales atracciones del parque son los dendrografitos o marcas en los árboles, que fueron dejadas en diferentes épocas, algunas de ellas de más de 500 años. El tipo de graffiti más común que se puede ver en New Forest es la llamada marca real. Estos dendrografitos son símbolos con forma de punta de flecha. Estas marcas eran utilizadas por la Marina Real para identificar los hayas y robles seleccionados para ser talados con el fin de utilizar su madera en la construcción naval. Los árboles que aún crecen en el bosque se salvaron solo porque a principios del siglo XIX, en el Reino Unido, se comenzó a utilizar acero y hierro para la construcción de barcos. Otro tipo popular de graffiti en los árboles de New Forest son los círculos concéntricos o marcas de brujería. Como es sabido, en Europa se temía a las brujas y a los espíritus malignos durante mucho tiempo. Probablemente, al dejar tales imágenes en los árboles, las personas creían que recibirían protección contra la magia negra. Entre otros dendrografitos en el parque también se pueden encontrar imágenes de personas, animales, aves e incluso las iniciales y fechas de alguien. Gracias a estos graffiti, New Forest permite a los turistas sumergirse en el pasado. Por cierto, también se puede hacer un recorrido virtual por este parque. En 2019, durante unas excavaciones en un bosque cerca de la ciudad alemana de Colonia, los arqueólogos encontraron un interesante dispositivo de espionaje que fue fabricado en la Unión Soviética. El hallazgo consiste en un receptor de radio identificado como el modelo R-394KM, también conocido por el nombre en clave Stritch. El Stritch estaba dentro de una caja de metal y cada componente del dispositivo estaba envuelto en papel de embalaje. Esto indicaba que el receptor de radio no había sido utilizado y solo esperaba su momento bajo tierra. El Stritch fue fabricado en la Unión Soviética en 1987. Lo más probable es que este ejemplar haya sido producido especialmente para espías extranjeros, ya que, a diferencia de otros receptores similares, este tenía inscripciones en letras latinas en lugar de cirílicas. Los expertos sugieren que el dispositivo fue dejado en el bosque con el propósito de enviar informes secretos sobre la vigilancia del Centro de Investigación Nuclear en Yulich o de la Base Aérea Militar en Norbenich, donde hasta 1995 estaban estacionados misiles nucleares estadounidenses Pershing. Sin embargo, el dispositivo nunca fue utilizado. El Stritch era capaz de transmitir y recibir datos a una distancia de alrededor de 1.200 kilómetros. Y el operador del dispositivo, dependiendo de la configuración del equipo, podía transmitir de 6 a 168 números de 5 dígitos por minuto. Después de enviar el mensaje, el operador pasaba al modo de recepción y esperaba una respuesta. El diseño del Stritch estaba cuidadosamente pensado. En una sola maleta se encontraba todo lo necesario, incluyendo herramientas y piezas de repuesto, y trabajar con el dispositivo no requería ninguna complejidad. Actualmente, este hallazgo se encuentra en el Museo Regional del Rhine-en-Bone. En 2011, se descubrió un antiguo camino romano, de más de 1.900 años de antigüedad, en un bosque en el condado inglés de Dorset. En el año 43 de nuestra era, durante el reinado del emperador Claudio, comenzó la conquista romana de Britania. Como resultado de esta campaña a gran escala, los antiguos romanos capturaron la mayor parte de la isla de Britania, que obtuvo el estatus de provincia romana. La ocupación romana de Britania duró hasta principios del siglo V, y, por supuesto, dejó su huella en la historia de la Gran Bretaña moderna. Hoy en día, los arqueólogos descubren regularmente varias construcciones dejadas por los antiguos romanos, incluyendo el camino en Dorset. El camino construido por los invasores romanos formaba parte de la ruta de Londinium a Exeter. Fue pavimentado con varias capas de grava y construido también que ha sobrevivido hasta nuestros días. El camino consistía en una sección pavimentada para el rápido y cómodo movimiento de las tropas y áreas exteriores para la conducción de ganado. A los lados del camino se excavaron zanjas para el drenaje del agua. Los científicos se sorprendieron al ver que el camino se construyó para ser impresionante. Su altura actual es de 4 metros y medio y su anchura de 26 metros. Probablemente, esto era necesario para que los habitantes de los asentamientos británicos vieran cómo se acercaban los invasores y les temieran. El descubrimiento de este camino permitió a los científicos modernos aprender más detalles sobre el comienzo de la conquista romana de Britania. En junio de 2024, un residente del pueblo de Pongacawa, en la isla norte de Nueva Zelanda, encontró en el bosque cerca de su casa un hallazgo espantoso e incluso repugnante. Solo imaginen cuánto se asustó al ver lo que ustedes están viendo ahora en sus pantallas. Según el hombre, cuando notó estos dos extraños objetos, pensó que eran globos oculares. Luego, por supuesto, se dio cuenta de que era alguna planta o hongo. El hombre se interesó por saber qué era, así que publicó una foto de su hallazgo en la red social Reddit. La publicación atrajo a muchos usuarios que comenzaron a compartir sus conjeturas sobre qué eran realmente esos dos globos oculares. Pronto se descubrió que los objetos en la foto eran hongos de la familia de los geastracios. Estos hongos recibieron su nombre porque, durante la maduración, la cáscara exterior de su cuerpo fructífero se rompe y se asemeja a una estrella. En algunas especies de esta familia, la cáscara no se rompe, sino que simplemente se retrae, haciendo que el hongo se parezca más a un globo ocular que a una estrella. Los hongos geastracios se encuentran principalmente en bosques de árboles de hoja caduca y suelen crecer en las hojas caídas. Cabe destacar que, a pesar de su aspecto aterrador, estos hongos no son venenosos, aunque sí son completamente insípidos. Por esta razón, las personas no los consumen. En la primavera de 2021, un cartógrafo llamado Thomas Carlson fue al bosque, ubicado cerca de la ciudad sueca de Alingsas, para hacer un mapa de la zona. En la espesura, detrás de unos peñascos, notó extraños objetos metálicos. Al principio pensó que era algún tipo de basura, pero decidió examinar su hallazgo. Al acercarse, vio joyas de bronce que parecían casi nuevas. Carlson informó de su hallazgo a las autoridades locales, quienes a su vez enviaron arqueólogos al bosque. Entonces quedó claro que el cartógrafo había encontrado un antiguo tesoro perteneciente a la edad de bronce. Según el jefe de las excavaciones, el arqueólogo Johan Ling, la mayoría de las joyas estaban hechas de bronce y definitivamente pertenecían a una mujer rica o a mujeres. La edad de estos objetos es de 2.500 años. Dentro del tesoro se encontraron principalmente collares, brazaletes y otras joyas. Además, también se descubrieron agujas y anillos con los que las joyas se sujetaban a la ropa. A pesar de su antigüedad, los tesoros se han conservado perfectamente. Lo más probable es que esto haya ocurrido porque estaban en un lugar bien protegido de factores externos negativos. Sin embargo, se desconoce cómo llegaron a la superficie en un lugar visible. Los científicos suponen que los animales pudieron haber desenterrado las joyas, ya que si hubieran sido personas, seguramente se habrían llevado los tesoros consigo. Robin Hood es un héroe popular de las baladas medievales inglesas. En ella se le describe como un noble ladrón que, junto con su banda, robaba a los ricos en el bosque de Sherwood y compartía el botín con los pobres. Nadie sabe con certeza si esta persona existió en la vida real. Los historiadores creen que, si fue así, es probable que Robin Hood viviera entre los siglos 12 y 13. En el año 2016, un hombre de 34 años de Nottinghamshire llamado Mark Thompson encontró un antiguo anillo de oro con una piedra preciosa en el bosque de Sherwood, que según él, pudo haber sido robado por Robin Hood a algún noble. Thompson se dedica a pintar coches y en su tiempo libre disfruta buscando varios objetos con la ayuda de detectores de metales. Antes de este hallazgo, sólo había encontrado varios objetos sin valor, por lo que estaba increíblemente feliz cuando el anillo cayó en sus manos. La joya encontrada por Thompson es un anillo de oro con una piedra preciosa azul. A un lado de la piedra está grabada la imagen de Jesús en su infancia y en el otro lado la imagen de una santa desconocida. El anillo fue valorado en 35 mil dólares. Sin embargo, Thompson ha decidido no vender su hallazgo por ahora. Cuando se habla de unicornios, imaginamos hermosos caballos con crines de arcoiris y un cuerno en la frente. Lamentablemente, esas criaturas sólo existen en los cuentos, aunque en nuestro planeta sí existen unicornios, aunque se ven muy diferentes. Les presento a la saola, una especie de mamífero artiodáctilo conocido también como el unicornio asiático. La saola habita únicamente en los bosques de Vietnam y Laos. Estos animales son tan raros que prácticamente es imposible encontrarlos. Sorprendentemente, los unicornios asiáticos fueron descubiertos apenas en 1992. Sin duda, el descubrimiento de esta especie fue una verdadera sensación, ya que nadie esperaba que a finales del siglo XX aún quedaran grandes mamíferos desconocidos para la ciencia. Los primeros ejemplares se encontraron en la Reserva Natural de Bu Quang, en Vietnam. Sin embargo, tomar fotografías de estos raros animales fue posible sólo después de cuatro años, en Laos. La saola es una especie bastante grande. La longitud de su cuerpo alcanza los 180 centímetros y pesa alrededor de 100 kilogramos. Su pelaje es de color marrón con un patrón blanco en el rostro y manchas blancas sobre cada pezuña. Las saolas también tienen cuernos largos y delgados, que pueden medir hasta 50 centímetros. Estos animales habitan en los trópicos húmedos e inaccesibles a alturas de 300 a 1,800 metros sobre el nivel del mar. Debido a que son muy raros, los científicos saben muy poco sobre sus comportamientos y estilo de vida. En el año 2020, durante los trabajos de construcción en la isla griega de Lemnos, cerca de la ciudad de Varos, los trabajadores encontraron un árbol fosilizado. Un equipo de científicos del Museo de Historia Natural llegó al lugar para estudiar el hallazgo. En la primera etapa, los científicos midieron y examinaron el árbol. Su tronco tiene una longitud de 8 metros. El árbol está muy bien conservado, lo que permitió determinar su antigüedad, que es de 20 millones de años. Esto suena increíble, pero ya se habían encontrado en Grecia otros ejemplares tan antiguos, en particular en la isla de Lesbos. Los científicos también lograron identificar que el árbol encontrado es una secuoya. Pero ¿cómo logró este ejemplar preservarse tan bien hasta nuestros días, ya que la madera tiende a pudrirse por la humedad? Los expertos explican que, durante la época del Mioceno, en las islas de Lemnos y Lesbos, hubo una intensa actividad volcánica. La lava cubrió los troncos de los árboles caídos, lo que les permitió preservarse durante 20 millones de años. Después de este descubrimiento, los científicos griegos decidieron centrarse en la búsqueda de más fósiles de árboles antiguos. Se supone que en el fondo del mar Egeo, entre las islas de Lemnos y Lesbos, hay muchos de estos ejemplares. Cuantos más se encuentren, más datos se obtendrán sobre las características climáticas de Grecia en la época del Mioceno. En el bosque de Huelgoat, ubicado en el noreste de Francia, en Bretaña, hay una atracción única que atrae a muchos turistas. La Roca Temblorosa. La Roca Temblorosa es un enorme peñasco. Su longitud es de 7 metros y pesa más de 130 toneladas. ¿Qué es lo sorprendente de esta roca?, se preguntarán. El hecho es que cualquiera, incluso un niño, puede moverla. Para hacerlo, basta con empujar el fragmento de roca en una dirección específica. El secreto de esta atracción natural radica en su posición. A primera vista, parece que la roca descansa perfectamente en una superficie plana, pero no es así. En realidad, el fragmento de roca está en el pico de otra formación rocosa más grande. Debido a que el área de este pico es menor que la de la roca, una parte de ella queda suspendida en el aire. Si sabes en qué punto empujar la roca, cualquiera puede conseguir el efecto de balanceo. No es sorprendente que este lugar sea popular entre los turistas que quieren probar su fuerza y grabar videos impresionantes de su experiencia. Por cierto, el bosque de Welgoat también tiene otras formaciones rocosas interesantes, como la Roca champiñón, que realmente se parece a un hongo. En marzo de 2024, un usuario de Reddit publicó una foto de una misteriosa caja verde con el pie de foto, ¿qué puede haber dentro? Según esta persona, encontró la caja sospechosa atada a un árbol en un bosque cerca de Sydney, Australia. Temía abrir la caja, ya que se desconocía lo que podría haber dentro. Pero incluso si el hombre hubiera decidido intentarlo, probablemente no habría podido, ya que la caja estaba cerrada con un candado y sellada con una cadena de metal. La publicación en el foro se volvió rápidamente popular. Los usuarios comenzaron a especular sobre qué podía haber dentro de la caja y cómo llegó allí. De hecho, había muchas teorías. Algunos usuarios sugirieron que la caja había sido colocada en el bosque por los servicios especiales australianos y que contenía documentos secretos. Sin embargo, sería extraño dejar algo así, aunque sea en un bosque, en un lugar tan visible. Otras personas estaban convencidas de que la caja contenía armas e incluso explosivos. Le aconsejaron al autor de la publicación que se pusiera en contacto con la policía inmediatamente y proporcionara la ubicación exacta de su hallazgo. Una tercera teoría popular fue la suposición de que la caja era un escondite buscado por participantes de un juego de aventuras y que no representaba ningún peligro. Desafortunadamente, lo que realmente estaba escondido en esa caja verde sigue siendo un misterio. A principios de 2020, durante una tala sanitaria de un bosque cerca de la ciudad escocesa de Moffat, los trabajadores forestales hicieron un sorprendente hallazgo. Entre densos helechos, notaron una puerta de hierro que, como resultó, conducía a un búnker secreto de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que este búnker fue construido como base para una de las unidades auxiliares secretas, el Ejército Secreto de Churchill. Esta unidad estaba compuesta por voluntarios, similar a la milicia británica, a la que se le encomendó la defensa del país en caso de una invasión nazi. Sin embargo, el Ejército Secreto de Churchill operaba en secreto y se dividía en varias brigadas de guerrilleros, cada una compuesta por seis a ocho personas. Cada brigada se encontraba en uno de los cientos de pequeños búnkeres dispersos por el campo. La ubicación de estos búnkeres era tan secreta que la mayoría de ellos aún no han sido encontrados. El búnker descubierto cerca de Moffat es una habitación subterránea con paredes de ladrillo y una puerta metálica. El búnker se encuentra a una profundidad de poco menos de un metro y medio bajo tierra y mide siete metros de largo y tres metros de ancho. Estaba destinado a siete guerrilleros del Ejército Secreto de Churchill. En la India existen varios tipos de bosques, desde los húmedos bosques tropicales del noreste hasta los bosques caducifolios de las regiones centrales y los bosques espinosos y áridos de Rajasthan y Gujarat. Algunos de estos lugares son inaccesibles y totalmente vírgenes, pero la mayoría de los bosques ya cuentan con varias infraestructuras del país. Por supuesto, esto tiene un impacto negativo en la naturaleza circundante. En particular, muchos animales forestales mueren bajo las ruedas de los automóviles en los tramos de carreteras que cruzan estas zonas. Afortunadamente, los defensores de los animales idearon e implementaron una excelente idea que ayudará a proteger a los animales de tales situaciones. En 2020, se construyó un ecopuente colgante en una carretera concurrida en el estado montañoso de Uttarakhand. Tiene una longitud total de 27 metros y está completamente hecho de materiales naturales, hierba, bambú y yute. El puente ya se ha convertido en una especie de atracción para los lugareños y turistas, pero lo más importante es que, gracias a él, habrá menos muertes de pequeños animales forestales bajo las ruedas de los vehículos. A principios de 2024, apareció un objeto inusual en un sitio web inglés de bienes raíces. Su propietario ofrece a la venta una parcela de más de 7 hectáreas en la que se encuentra una pequeña casa. El costo de este objeto es de 400 mil dólares. Esta cantidad puede parecer alta, pero junto con la parcela y la casa, el nuevo propietario recibirá 300 autos clásicos. La casa, puesta a la venta, fue construida en 1988. En la planta baja de la casa, hay una gran sala de estar con paredes de roble y muebles antiguos. En la segunda planta, hay un pequeño dormitorio con baño. Dentro de la casa también hay un sótano, donde los nuevos propietarios podrán guardar sus cosas. En la propiedad también se encuentran un jardín de invierno con jacuzzi y un garaje. Pero la característica más interesante y atractiva de este objeto es que su propietario actual también incluye en el precio de la parcela 300 autos clásicos, que fueron producidos entre las décadas de 1940 y 1970. En la colección se pueden encontrar modelos como el Nash Metropolitan, el Ford Edsel y otros autos raros. Además, el propietario también transfiere completamente su negocio de venta de estos autos. La miel es conocida como un producto beneficioso creado por las abejas. Existen una gran cantidad de variedades y, al parecer, entre ellas hay incluso una que es peligrosa tanto para los humanos como para los animales. Esta variedad se llama miel loca. Afortunadamente, la miel loca solo se encuentra en Turquía. La miel loca es producida por abejas que se alimentan de la planta rododendro. Tanto el néctar como el polen del rododendro contienen andromedotoxina, un neurotóxico que altera la función de los receptores celulares. El efecto de esta peligrosa sustancia en el organismo humano o animal se manifiesta en dos etapas. Primero, el tóxico estimula el sistema nervioso y luego lo suprime. La intoxicación por andromedotoxina puede llevar a la muerte. Es interesante que la intoxicación con miel loca fue descrita por el escritor y comandante griego Genofonte en el siglo IV antes de nuestra era. En su obra Anábasis, relató una extraña enfermedad que afectó a todo su ejército después de que los soldados comieran miel de la región oriental de Turquía. Además de los humanos, la miel también es un manjar favorito de los osos. La miel loca también tiene un efecto narcótico en estos animales. En el año 2022, una joven osa fue encontrada en Turquía comportándose de una manera muy extraña. Afortunadamente, las personas que la descubrieron entendieron de inmediato lo que estaba sucediendo y la llevaron al veterinario. La osa había comido demasiada miel loca y sufrió una grave intoxicación, pero la ayuda humana le salvó la vida. Después de una recuperación completa, fue devuelta al bosque. El bosque estatal de Duricay se encuentra a tres horas de Brisbane, la capital del estado de Queensland, Australia. A veces, se descubren allí antiguos fósiles que son valiosos para la arqueología. Sin embargo, en octubre de 2020, un residente de la ciudad de Carrara encontró un descubrimiento completamente diferente y espeluznante. Un cráneo humano. Según el hombre, fue al bosque simplemente para disfrutar de la naturaleza. Cerca de uno de los árboles, debajo de las hojas caídas, vio algo sospechoso y luego se dio cuenta de que era un cráneo humano. El hombre informó inmediatamente de su hallazgo a la policía. Los agentes que llegaron al lugar se llevaron el cráneo y lo entregaron a los expertos para su estudio. Desafortunadamente, no se pudo determinar a quién pertenecían los restos, pero la versión preliminar es que el cráneo podría pertenecer a un buscador de oro que murió en este bosque en el siglo XIX. Cush Ray, un tatuador de Nottinghamshire, se dedica a la pesca con imanes. En el año 2021, logró encontrar un sorprendente artefacto que pudo haber pertenecido a Robin Hood. Según él, había creído en Robin Hood desde la infancia. Un día, se le ocurrió la idea de encontrar pruebas de que el héroe de las baladas había sido real. Así que decidió explorar un lago en el bosque de Sherwood, ubicado cerca del Gran Roble, donde, según las leyendas, vivía el legendario ladrón que robaba a los ricos. Después de varias horas de pesca con imán, Cush Ray sacó del agua la punta de una flecha de plata. Informó de su hallazgo a las autoridades y la punta de la flecha fue entregada a los especialistas para un estudio adicional. El propio Cush Ray cree que este artefacto podría ser la misma flecha prometida por el sheriff de Nottingham al ganador del concurso de tiro con arco que organizó para atrapar a Robin Hood. Los estudios de la flecha mostraron que realmente data del siglo 13. Además, no fue utilizada para su propósito original. Por lo tanto, es bastante probable que realmente esté relacionada con Robin Hood. Se considera que la vida media de los pinos es de 350 años. Sin embargo, entre estos árboles hay longevos increíbles cuya vida útil es mucho mayor que la media. Un pino de estas características fue encontrado en las montañas Pindo, en el norte de Grecia. En 2016, durante investigaciones científicas, un equipo de científicos dirigido por Paul Krusik descubrió un bosque entero de árboles antiguos. El bosque consiste en 12 pinos de Helldreich, de mil años de antigüedad. Entre estos árboles se encontraba el más antiguo, que echó raíces en la tierra hace más de 1.075 años. Y este es un verdadero récord. El pino fue nombrado Adonis en honor a la deidad de la Antigua Grecia. Fue reconocido como el árbol más antiguo de Europa. Para determinar la edad del pino, un equipo de científicos de la Universidad de Arizona, la Universidad de Maguncia y la Universidad de Estocolmo llevó a cabo varias manipulaciones seguras para el árbol. Primero, los especialistas extrajeron una muestra del núcleo del árbol de solo 5 milímetros de diámetro. Luego, contaron los anillos. Sin embargo, el valor de la edad del árbol, 1.075 años, no es exacto, ya que los científicos no llegaron al centro del tronco. Por lo tanto, la verdadera edad del pino es aún mayor. Estemos de acuerdo, esta edad es muy respetable, incluso para un árbol. Pero en nuestro planeta existen árboles tan longevos que su edad parece simplemente fantástica. Por ejemplo, el pino Bristol Cone del Great Basin de 5 mil años en las Montañas Blancas de California y la Higuera Sagrada de Sri Lanka, cuya edad es de 2.300 años. En nuestro planeta hay muchos bosques densos e impenetrables. La mayor parte de su territorio sigue estando completamente inexplorada. Solo imaginen cuántos misterios y secretos se esconden en esos bosques. Afortunadamente, en el mundo moderno, existen métodos para observar áreas inaccesibles. En particular, gracias a los drones, podemos ver lo que ocurre en las densas selvas. Esta fotografía fue publicada en una de las redes sociales populares. El autor de la imagen la compartió para saber qué criatura había logrado captar con la cámara de su dron. En la foto, vemos una figura que recuerda a un ser humano. Sin embargo, en lugar de una cabeza, esta criatura tiene algo extraño. Lamentablemente, no es posible distinguir exactamente qué es debido a la calidad de la imagen. Según el autor, la fotografía fue tomada desde lejos y luego ampliada. Entre las teorías sobre quién o qué aparece en la imagen, se encuentran versiones sobre críptidos y extraterrestres. Sin embargo, algunas personas no vieron nada místico en la fotografía y piensan que podría ser simplemente un espantapájaros. En 2020, en un bosque del estado indio de Bengala Occidental, se encontró una rara tortuga amarilla. El animal inusual fue descubierto por un guardabosques llamado The Bashish Sharma. Le sorprendió tanto la coloración única de la tortuga que decidió sacarla del estanque y llevarla a los veterinarios. El video de la tortuga amarilla rápidamente ganó popularidad entre los habitantes de la India que querían saber la razón de este extraño color. Uno de los oficiales superiores del Servicio Forestal del país, Ramesh Pandey, explicó que los guardabosques no conocen la respuesta a esta pregunta y que posiblemente la causa de la coloración amarilla sea una mutación genética. Curiosamente, unos meses antes, se había encontrado la primera tortuga amarilla en la India, pero los lugareños nunca habían visto algo similar antes. Por eso, algunas personas creyeron que la aparición de estas reptiles inusuales era un presagio de algún evento importante y probablemente bueno. Esto se debe a que, en la mitología hindú, la deidad suprema Vishnu descendió a la tierra en forma de tortuga amarilla. Los científicos, por otro lado, tienen otra teoría sobre el origen de las tortugas amarillas. Según ellos, este color inusual está relacionado con una mutación genética similar al albinismo. Sin embargo, en este caso, las tortugas pierden todos los pigmentos excepto el amarillo. Curiosamente, solo las tortugas indias de caparazón blando se vuelven amarillas. En 2012, ocurrió un curioso incidente en el condado inglés de Surrey. Accidentalmente, durante una competencia deportiva, las autoridades locales descubrieron que en el bosque, cerca de la aldea de Westcott, había una casa construida. No se encontró ninguna información sobre esta construcción en el registro, por lo que era necesario realizar una investigación. Pronto quedó claro que la casa pertenecía a la familia de Daniel y Jessica Brown. La pareja había construido su hogar en 2007, pero no solicitaron un permiso de construcción en el área verde protegida por estrictas restricciones de construcción. La familia no estaba registrada para el pago del impuesto municipal, no figuraba en la lista de votantes, e incluso los habitantes de la aldea vecina no sabían que había una casa en el bosque. Todo esto podría haber sido motivo de desalojo de Daniel y Jessica, pero resultó ser imposible. Según el artículo 190 y 1 de la Ley de Planificación Urbana y Rural de 1990, el desalojo es posible solo si la vivienda se construyó hace menos de cuatro años antes de su descubrimiento y si nadie había vivido en ella. Pero los Brown encontraron muchas pruebas de que su casa fue construida en 2007 y que habían vivido allí todo ese tiempo. Naturalmente, esta noticia enfureció a algunos habitantes de la aldea vecina. Incluso presentaron una demanda, pero la ley estuvo del lado de la familia Brown. Y eso es todo por ahora. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y hacer clic en la campanita. Su actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.